Esto con un bote parada, un bote parada dos tiempos, van a ser bien, más o menos bien. Después todo con dos botes se rompe. ¿Por qué? Pues puede ser porque no saben correr, porque no saben parar, porque no están coordinados, puede ser, ponte aquí. Pues ahora vamos a hacer todo igual, pero vamos a botar dos botes, parada dos tiempos y tiro. Bien. Vale, aquí una cosa tenéis que tener muy clara, muy clara. Si cuando hemos botado un bote, bien, hemos hecho, ¿cuántos pasos? Dos pasos. Uno, dos. Muy bien. Pues cuando botas dos veces, no puedes tener cinco pasos, seis pasos, ocho pasos, cuánto tienen los niños cuando empiezan a botar, ¿no? Cuando les dices, no, venga, hazme dos botes, hace dos botes y para parada en ocho tiempos, ¿no? Eso no. Hay que hacer cuatro pasos. Cuatro pasos. Triple amenaza y empezamos. Uno. Dos, el balón está aquí. Tres, el balón está aquí. Cuatro, el balón está aquí. Tiro. Tiro. Ni tres, ni cinco. Son cuatro pasos. Vamos otra vez. Bien. Vale. Ahora volvemos a esto que hemos dicho que vamos a explicar por qué es importante parar con pie, pie contraria de la mano, ¿no? Pues muy, muy, muy fácil, ¿eh? Muy, muy fácil. Primero, equilibrio. Primero es equilibrio y después es protección del balón. Imaginaros, si yo boto, ven aquí. Ponte aquí. Si yo boto con la derecha, el jugador está por el lado izquierdo. ¿No? ¿Está bien? Va. Bien. Entonces, si yo paro, si yo paro botando así y parando derecha, derecha, ¿no? Derecha, izquierda, balón está abierto aquí y él va a entrar aquí y me va a quitar el balón. De diez situaciones, de diez situaciones, ocho me va a quitar el balón y dos va a hacer falta porque va a entrar en mi famoso cilindro. Muy bien. En esa situación, yo estoy bastante protegido y con pierna y con la mano, que hemos dicho que hay que proteger el balón siempre. Si él quiere entrar aquí, de diez, ocho van a hacer falta, dos me van a quitar el balón. Bien. Por eso es muy importante, aparte que hemos dicho, equilibrio, equilibrio y protección del balón. Son dos cosas muy importantes. Por eso es muy importante enseñar desde pequeños. Se para así, se para así, mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho. Igual, ¿eh? Misma fórmula es para parada en un tiempo. Es igual. Tú preparas tu parada, botas con la derecha, preparas parada con la izquierda, paras y tiras. Es absolutamente igual. Bien. Muy bien. Con un bote van a trabajar muy bien. Con dos botes les va a costar, pero van a aprender. Pero todo esto, y vais a ver muy bien, todo esto se rompe, no sé por qué, se rompe, con tres botes. En este caso, en este caso, que este jugador lleva bastante tiempo conmigo, no va a hacer error. Espero. Pero en caso de otros jugadores que tengo, sí que les cuesta botar tres botes, hacer parada dos tiempos y tirar. Bien. Venga, más. Repito, eh. Esto que mete ganasta está bien, evidentemente. Está muy bien, mejor que fallar. Pero ahora mismo no es, no es muy importante esto. Venga. Venga, más rápido, más rápido. Venga. Vamos con la izquierda. Muy bien. Bote con la izquierda. Muy bien. Venga, otra vez. Muy bien. Muy bien. Ya como hemos dicho, ¿no? Como hemos dicho, repeticiones, repeticiones y repeticiones y repeticiones. Si hay muchos, si hay muchos y tenéis mucha gente en los entrenamientos y poco tiempo, pues, una fila aquí y otra fila 45. Venga, vamos a, para repasar un poquito, vamos desde aquí, un bote, parada dos tiempos y tira la tablero. Venga, muy bien. Vamos, dos botes. Tres. Muy bien. Y vamos más allá. Tres. Muy bien. No hace falta otro lado. Otro lado es igual, ¿no? Pero lado, por lado, por lado izquierdo, con mano, con mano izquierda. Vale. Muy bien. Se puede trabajar, pero vas a tener muchas dificultades. Entonces, hay que ir poco a poco, ir aprendiendo poco a poco para poder hacer. Hablamos de, hablamos de tres bloques de trabajo, ¿eh? Hablamos de, de bote, parada y tiro, ¿eh? Entonces, juntar todo esto, tienes que dominar bastante bien para poder hacerlo bien.